celebra la navidad y el día de los reyes magos con pablo y carlitos alma florada e isabel campoy celebra la navidad y el día de los reyes magos con pablo y carlitos mamá puedo acercar los reyes magos al pesebre pregunta carlitos sí pero sólo un poquito aún faltan varios días para el 6 de enero el mejor día del año exclama carlitos queridos señores reyes magos me porto muy bien la señora garcía no me regaña mucho sólo a veces cuando hablo con mi amigo luis mi cuarto está arreglado debajo de la cama no cuenta verdad quiero un camión de bomberos un bate y un guante de béisbol unos patines un balón de fútbol y una caja de acuarelas y nada más muchas gracias carlos méndez ya escribiste tu carta para los reyes magos le pregunta carlitos a su hermano pablo si ayer la puse en mis zapatos y ya se la llevaron dice pablo la mía también dice carlitos emocionado que pediste pregunta pablo un montón de cosas y tú un tren eléctrico pero eso es muy grande no creo que me lo traigan pero por qué no tú eres muy bueno pablo sí pero a los reyes no hay que pedirles demasiado regalos en enero de qué hablan quiénes son los reyes magos pregunta marcy a nosotros nos traen los regalos los reyes magos explica pablo pues yo ya los recibí siempre me los trae santa claus el día de navidad carlitos ven acerquemos a los reyes un poquito más si mamá vienen desde muy lejos si este es melchor viene de arabia este es gaspar viene de persia y este es baltasar y viene de áfrica melchor gaspar y baltasar me alegro de saber sus nombres porque tengo que escribirles otra carta queridos señores reyes melchor gaspar y baltasar soy carlitos el niño que se porta bien bastante bien todavía quiero el bate y el guante de béisbol los patines el balón de fútbol y la caja de acuarelas no me tienen que traer el camión de bomberos en cambio por favor tráiganle a pablo el tren eléctrico que pidió pablo es muy bueno me está enseñando a montar en bicicleta gracias carlos méndez miren este tren tiene una estación casitas y árboles dice pablo emocionado qué bonito verdad comenta marcy si es muy bonito añade carlitos me tengo que ir pero a dónde vas carlitos pregunta pablo tengo que escribir otra carta queridos melchor gaspar y baltasar soy carlitos ya saben no me traigan los patines de las acuarelas pero por favor que el tren de pablo venga con una estación casitas y árboles pablo me enseñó a montar en bicicleta y como no tengo me presta la suya es el mejor hermano del mundo gracias carlos méndez pd miren debajo de mi cama ya no hay desorden allí encontrarán agua y hierba fresca para sus cabellos sus cabellos tienen nombre como se llaman me trajeron el tren grita pablo lleno de emoción y con una estación y casitas y árboles pues a mí solo me trajeron un balón de fútbol y una carta dice carlitos un poco triste ya la leíste pregunta el papá que dice pregunta la mamá no sé voy a ver los reyes magos querido carlitos eres un niño excelente nos gusta ver cuánto quieres a pablo en el garaje hay algo más para ti con cariño melchor gaspar y galtasar pd nuestros camellos te dan las gracias por el agua y la hierba fresca una bicicleta grita carlitos lleno de emoción qué bueno que ya sabes montar dice el papá ahora podremos salir a montar juntos dice pablo sí pero eso será más tarde vámonos ya que va a empezar el desfile de los reyes magos dice la mamá gracias melchor gaspar y baltasar qué son la navidad y el día de reyes te agradan las sorpresas te gusta recibir regalos te gusta comer cosas ricas y pasar buenos ratos con tu familia entonces te gustarán la navidad y el día de reyes durante estas fiestas los cristianos celebran el nacimiento del niño jesús que es el 25 de diciembre ese es el día de navidad pero las celebraciones duran muchos días más comienzan a principios de diciembre y terminan el 6 de enero que es el día de los reyes magos la navidad y el día de reyes se festejan en muchos países del mundo por eso hay muchas maneras de celebrarlos pero hay algo que se ve en casi todas partes durante estas fiestas luces muchas luces de muchos colores adornan las casas y las calles la navidad es una fiesta llena de tradiciones en muchas casas se pone un árbol de navidad toda la familia decora el árbol y no faltan las luces que se prenden y se apagan hay países donde es común armar un pesebre en un lugar especial de la casa el pesebre también se llama nacimiento o belén es una representación del nacimiento de jesús belén es el pueblo donde él nació en algunos sitios se hace una representación del nacimiento con personas las personas se visten como en la época de jesús y narran lo que ocurrió la gente canta villancicos frente al pesebre y también en las calles algunas personas salen en grupo a cantar villancicos van de puerta en puerta saludando a los vecinos los regalos son muy importantes en estas fiestas los niños escriben cartas pidiendo regalos algunos las ponen en el árbol de navidad otros las dejan dentro de un zapato otros les dan las cartas a sus padres para que las manden por correo algunos niños reciben sus regalos de santa claus o san nicolás otros los reciben de papá noel o del viejito pascuero son la misma persona solo que lo llaman de manera distinta en diferentes lugares en algunos países quien trae los regalos es el niño jesús o niño dios la noche del 24 de diciembre se llama noche buena en muchos países esa noche se hace una gran cena en familia en otros lugares la gran cena es el día 25 en algunos sitios se come pavo en otros se comen bacalao y romeritos en otros tamales o lechón cada país tiene sus platos típicos de navidad el día de navidad los niños se levantan temprano y buscan sus juguetes debajo del arbolito o debajo de su cama toda la familia disfruta abriendo los regalos algunos niños tienen que esperar un poco más sus regalos los traen los reyes magos el 6 de enero los reyes magos fueron tres sabios que visitaron al niño jesús cuando nació en muchos pesebres se puede ver a estos tres personajes la noche anterior al día de reyes algunos niños dejan agua y hierba debajo de su cama para los camellos en los que viajan los reyes todos se acuestan lo más pronto posible al día siguiente hay que madrugar para ver las sorpresas que los reyes habrán dejado el día de reyes se celebra en muchos países con desfiles y carnavales grandes y pequeños salen a la calle a ver a los reyes magos y sus camellos para algunos latinos el día de reyes es una fiesta tan importante como la navidad en eeuu los latinos hacen desfiles espectaculares enormes carrozas muñecos y bandas desfilan por las calles en ciudades como nueva york miami y san antonio la navidad es una época especial para disfrutar del amor de la familia y los amigos para muchas personas los mejores regalos no son los que se compran en las tiendas disfrutan creando cosas para regalar una tarjeta galletas un adorno hecho con sus propias manos o simplemente disfrutan yendo de paseo y pasando juntos un buen momento celebrar y crecer a lo largo de la historia y en todas partes del mundo la gente se reúne para celebrar aniversarios históricos conmemorar alguna persona admirable o dar la bienvenida a una época especial del año detrás de toda celebración está el reconocimiento de que la vida es un don maravilloso y que el reunirnos con familiares y amigos produce alegría en una sociedad multicultural como la estadounidense la convivencia de grupos tan diversos invita a un mejor conocimiento de la propia cultura y al descubrimiento de las demás quien profundice en su propia cultura se reconoce en el espejo de su propia identidad y afirma su sentido de pertenencia a un grupo al aprender sobre otras culturas ajenas podemos observar la vida que se abre detrás sus ventanas esta serie ofrece a los niños la oportunidad de aproximarse al rico paisaje cultural de nuestras comunidades la navidad y el día de los reyes magos escribir este cuento nos ha proporcionado una gran alegría porque nos han hecho recordar todas las aventuras que vivimos al construir el nacimiento o belén para los niños de la familia cada figurita ha sido elegida especialmente y traída con cuidado desde algún lugar de latinoamérica o españa durante un buen tiempo estuvimos buscando donde quiera que íbamos los personajes que nos faltaban el conjunto es muy original y diverso tenemos por lo menos cuatro juegos de reyes magos que colocamos en las cuatro esquinas de belén los nietos siempre nos dicen que deberían recibir cuatro regalos en vez de uno alma florada e isabel campoy